El día de hoy les hablaré de una petición que me hizo un suscriptor hace un par de días atrás Si quieren saber de qué se trata, no se muevan de ahí, continuamos Caballeros, para todos aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Manuel y están en mi canal, su canal Many Fragrances Juan Lambis, un suscriptor de mi canal, me pidió hace un par de semanas atrás que hiciera un análisis y una reseña de una fragancia que no tenía y que no era parte de mi colección Pero como ya saben que soy muy obediente y hago lo que sea por complacer a mis suscriptores Bueno, casi todo, me di a la tarea de buscar esta fragancia y adquirirla para poder hablar de ella Y el día de hoy les voy a hablar de esta fragancia que tengo aquí que se llama The Secret Temptation y es de la colección de Antonio Banderas Y aunque la marca de Antonio Banderas tiene en su catálogo aproximadamente unas 62 fragancias, de las cuales más de la mitad son para caballero La única que había tenido y eso fue porque me la regalaron allá por el año de 1998, 99 aproximadamente Fue la primera que lanzó Antonio Banderas al mercado y con la cual empezó su viaje en este mundo de las fragancias Y recuerdo que se llama Diabolo Y para mí, para mi gusto, recuerdo, tengo la remembranza de que era un aroma bastante sintético, así medio picante, pero nada extraordinario Y a raíz de esa experiencia, y aunque la marca de Antonio Banderas siguió sacando fragancias a todo lo largo de la década del año 2000 Así como del 2010 y todavía hasta la fecha Y continuó con la línea de Diabolo, la línea llamada Seduction y otras tantas de la línea The Secret Collection A la cual pertenece esta fragancia The Secret Temptation Por aquí, no les había enseñado, pero por aquí por la parte de atrás tiene la foto de Antonio Banderas Y como les comentaba, sin importar que la línea de Antonio Banderas seguía sacando fragancias al mercado Ninguna de ellas me había movido el tapete y tampoco me había dado curiosidad por adquirir alguna de ellas Y más porque tenía la idea de que siendo fragancias de una celebridad, eran solo eso Un artículo más para fanáticos de la imagen de Antonio Banderas o para publicitar su imagen Entonces, por algunos comentarios que he escuchado por ahí, Banderas tiene en su colección algunas buenas fragancias de las cuales no puedo dar mi opinión Porque como les decía, no las tuve y no las tengo, así que no las conozco y no pudiera dar una opinión más exacta referente a ellas Pero esta, la tengo, la compré y ya la he estado usando y entonces sí puedo dar mi opinión más acertadamente Esta de The Secret Temptation salió al mercado apenas el año pasado, en el año 2017 Está catalogada dentro de la familia Amaderada Especiada, con notas amaderadas, aromáticas, avainilladas y especiadas Pero para mí y para mi gusto, las que predominan en esta fragancia son las notas de vainilla, pimienta, cardamomo, la resina de LMI y el almizcle Esa fragancia, para mi gusto, tiene una salida bastante tranquila, se puede decir Que de entrada te hace dudar de cómo se va a desempeñar a lo largo de las horas Pero poco a poco se empieza a sentir ese aroma picante, especiado Volviéndose notoria, pero te vas a dar cuenta que no es absolutamente nada bestial Y ya con el paso de las horas se empieza a sentir lo dulce de la vainilla Y el cardamomo para cerrar con un pequeño toque de vetiver, almizclado y amaderado Que son notas que también contiene esta fragancia, pero que no son actores principales en ella Después de haberla probado por varios días, yo siento que este aroma es ideal para el día o la noche En los climas fríos de otoño o fríos, mucho más fríos del invierno Una proyección que apenas alcanzó a arañar 2 a 3 horas Y una duración en mi piel de unas 5, 6 horas cuando mucho Una fragancia nada escandalosa, bastante discreta diría yo Muy adecuada para oficina, escuela, para el uso diario de lunes a viernes Lo que yo puedo entender de esta fragancia, para mi esta fragancia Creo que fue creada más para el segmento de hombres, de caballeros De los 30 años hacia arriba Porque no le encuentro absolutamente nada juvenil Como para un adolescente de 18 a 20 años El precio que pagué por esta en Amazon.com fue de 19 dólares Y aunque no me va a sacar absolutamente las lágrimas de emoción Creo que el precio pagado por esta fragancia de 19 dólares Como les decía, está bien para lo que esta fragancia es Entonces, si tú eres fanático del trabajo de Antonio Banderas No dudes en adquirir esta de The Secret Temptation Y si no, pues confórmate con ver sus películas mejor Caballeros, entonces aquí tienen la breve reseña de esta fragancia De la casa de Antonio Banderas, The Secret Temptation Entonces, Juan Lambis, aquí tiene la reseña Espero que a ti, como cualquier otro suscriptor Que esté o haya estado interesado en saber algo acerca de esta The Secret Temptation Les pueda servir para tomar una decisión de compra o de plano Ni siquiera considerarla Entonces, ya lo saben amigos, cualquier comentario, duda o sugerencia Pueden dejarlo aquí abajo en la sección de comentarios Y si acaso este video les ha sido de utilidad No se olviden de darle like Ya lo saben amigos, recuerdenlo Que oler bien no es una opción, es una necesidad Así que síganlo haciendo siempre Ya saben que los espero en un próximo video Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!